Música Bueno, estábamos en una clase de la facultad de la materia de físico-química Y bien que estábamos en clase, un compañero avisa que Mateo se había descompensado Así que bueno, ahí lo asisto Y bueno, logramos ahí con maniobras de RCP y el uso de un desfibrilador automático Mantenerlo con vida hasta que llegara la ambulancia y lo trasladara al hospital Bueno, el 2 de agosto fue cuando ocurrió este hecho Que me pasó una muerte súbita en la facultad Que gracias a Dios, a Hernán y a que todo estuvo alineado en ese momento Contaba con la presencia de Hernán Que no sé si lo había visto alguna vez antes Y si lo había conocido antes, la verdad no recuerdo mucho Pero bueno, justo estaba él Habían comprado un desfibrilador en abril de este año Creo que fui yo el que lo estrené Fueron muchos hechos afortunados que se juntaron Bueno, tuve una muerte súbita Me supo reanimar Se puso, digamos, a cargo la situación que estaba pasando Se hizo cargo de absolutamente todo Me hizo RCP Le trajeron el desfibrilador Al tercer choque del desfibrilador Pudo reanimarme Llegó urgencias A raíz de todo esto Bueno, hoy cuento con Mateo Gracias a Dios Que bueno, más que un amigo ya No sé qué título ponerle Pero bueno Agradecidos con todo Y con todos los que formaron un equipo ese día Agradecidos a Dios que le dio una oportunidad Realmente en casa oramos mucho Para que Mateo hoy estuviera Y que estuviera bien La verdad que nada más que palabras de agradecimiento Para Hernán Para todos los que me pudieron ayudar ese día Que como digo Fue un nuevo nacimiento para mí No encuentro palabras para agradecer tanto Fue una nueva oportunidad que me dio Hernán Que me dio Dios Y que bueno, me dio un poco la fortuna Que todo estuvo alineado ese día Y hoy gracias a eso puedo estar contándolo Y agradeciéndolo